Yo la veo caminar Por las nubes va ¿Dónde andará? Mariposa libre Que sueña Que quiero ser Y no piensa nada más Solo en vivir Si estoy triste Viene a mí Mil zombies las trae Las da porque sí Y me diste está bien O todo bien Estoy aquí Estoy de ti Estoy de ti Música 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 Yo la veo caminar Por las nubes va ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Mariposa libre Que sueña Que quiere ser Y no piensa nada más Y no piensa nada más Solo en vivir Música Música Que sueña Y tus sonrillas Música 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 Estoy aquí Y estoy de ti 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Yo las vi en silencio gritar No hay otra manera de protestar Si dijeran algo más, solo un poco más Otra mujer se vea torturada con seguridad Danzan con los muertos, los que ya no están Amores invisibles, no dejan de danzar Danzan con sus padres, sus niños también Y con tus esposos en soledad En soledad Un día danzaremos sobre sus turmas Libres un día cantaremos al danzar Un día danzaremos sobre sus turmas Libres un día cantaremos al danzar Ellas danzan con los desaparecidos Danzan con los muertos Danzan con amores invisibles Con silenciosa angustia Danzan con sus padres Con sus hijos Con sus esposos Ellas danzan solas Danzan solas Y Mr. Pinochet Su siembra huele mal Y ese dinero que recibe Pronto se terminará No podrá comprar más armas Y a sus verdugos pagar Imaginé a su madre Danzando siempre en soledad Danzan con los muertos Los que ya no están Amores invisibles No dejan de danzar No dejan de danzar Danzan con sus padres Sus niños también Y con sus esposos En soledad En soledad Un día danzaremos Sobre sus tumbas Libres un día cantaremos Al danzar Un día danzaremos Sobre sus tumbas Libres un día cantaremos Al danzar Al danzar Al danzar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Un acto así terminará con una vida y nada más Nada se logra con violencia y se logrará Aquellos que han nacido en un mundo así No olviden su fragilidad Lloras tú y lloro yo Y al cielo también, lloras tú y lloro yo ¡Qué frágilidad, qué frágilidad ¡Suscríbete al canal! Lloras tú y lloro yo Y al cielo también, y al cielo también Lloras tú y lloro yo ¡Qué frágilidad, qué frágilidad, qué frágilidad ¡Qué frágilidad, qué frágilidad! ¡Qué frágilidad, qué frágilidad, qué frágilidad! ¡Qué frágilidad, qué 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 frágilidad,